En Piera Construye no solamente te mostramos las mejores ofertas inmobiliarias, sino que también te damos las directrices para que dentro de todo este tipo de transacciones puedas manejarte de la mejor forma. El día de hoy te orientaremos acerca de las garantías reales. Vamos a verlo. Hoy me encuentro al lado del Dr. Frank Castillo y su estudio jurídico para conversar del tema de garantías reales. Este tema es muy importante ya que se debe conocer plenamente para poder resolver cualquier controversia jurídica. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Gabriel. Es un placer tener nuevamente en mi estudio. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su estudio. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué se entiende por anticresis? Bueno, anticresis se entiende como es el derecho real de garantía en virtud del cual se entrega un bien inmueble en calidad de garantía por una deuda. Este acto concede al acreedor el derecho de poder explotar y percibir los frutos que dicho dicho inmueble produzca. Ahora tenemos que tener en cuenta, Gabriela, que la anticresis siempre va a nacer de la voluntad contractual de las partes. Entonces, nunca se va a poder constituir ya sea por mandato legal o por un acto unilateral. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé la anticresis tiene que convenir la voluntad de las dos partes, tanto el acreedor como el deudor. ¿Qué título da mérito a esta figura? Bueno, se va a dar a través de un bien contractual, es decir, un contrato el cual se va a otorgar por escritura pública. En dicho contrato, tiene que estar indicado la renta del bien inmueble y el interés que se pacte. Doctor, ¿qué pasaría si sucede el deterioro de un predio o la desaparición de este? En el caso puntual del deterioro, el deudor tendrá el derecho de poder ser restituido su bien inmueble por parte de la creadora anticresista. Y en el caso de la pérdida, bueno, ahí el deudor tendrá el derecho de ser indemnizado por parte de la creadora anticresista. Doctor, ¿en el caso de un bien inmueble dado en garantía, qué sucede con el derecho de propiedad de este? Bueno, con el derecho de propiedad, el derecho de propiedad no se pierde. Salvo que existan ciertas situaciones, como es que se pueda sustituir el bien o grabarlo, siempre y cuando no se transgreda el derecho del acreedor anticresista. Doctor, ¿el acreedor podría vender el bien dado en garantía si es que no se cumpliera con el pago? Sí, Gabriela. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un departamento y tienes una deuda conmigo. Tú lo pones ese departamento en garantía. Yo como agrededor puedo vender ese bien inmueble dado en garantía siempre y cuando la obligación esté vigente y ella no sea exigible. Eso quiere decir que se puede vender el bien inmueble. ¿Y qué requisitos deben cumplirse para esto? Los requisitos tenemos que tener en cuenta, uno, los datos del deudor o deudores, es decir, quien entrega el bien inmueble y a través de los frutos que este bien inmueble produzca se va a cumplir la obligación, es decir, se va a poder pagar la obligación. Los datos del acreedor o acreedores, es decir, quien recibe el bien y se hace beneficiario con los frutos que este bien inmueble produzca. Como otro requisito tenemos también el de que para que se dé la anticresis debe ser constituida por el propietario o quien resulte autorizado para ello. Y como último requisito se debe indicar el monto de la renta en inmueble y el interés que se parte. Doctor, ¿cuál sería la base legal de la anticresis? La base legal de la anticresis se encuentra estipulada en el artículo 1091 y 1092 de nuestro Código Civil. Doctor, ¿cuáles son las tasas registrales que se deben pagar por el derecho de anticresis? La tasa para calificación es de 30 nuevos soles y la tasa de inscripción varía acorde al valor del acto que se va a realizar. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos recibido el día de hoy y esperamos poder contar con su apoyo en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Gabriela. Y recuerda que siempre están las puertas abiertas del estudio para poder absorber cualquiera de tus interrogantes y al público presente también. ¡Gracias!